Boa, son Gigi y Kimmer Galega. En esta ocasión traemos el episodio 3 de Mayotel Romance. Si bien recordáis, en el capítulo anterior nos quedamos en que salíamos de nuestro cuarto ya levantadas para ir a empezar a trabajar y nos encontramos pues lo que parecían unas flores. Revisamos a ver si había alguien o estaba el dueño de las flores por algún lado y no había nada. Y resulta que tenía una nota. Pues bueno, vamos a ver cómo termina la cosa. Capítulo 3 La tinta remolinada en la parte de atrás de la tarjeta de la trea, mi nombre. Para Gamer. Pone ename que no se me borrote. De Kouga. Uy. Por primera vez me doy cuenta de qué tipo de flores hay en el ramo. Pues tulipanes. Son mis preferidos, así que... Son tulipanes. Siempre me han encantado los tulipanes. ¿Cómo ha recordado Kouga mis flores favoritas después de todo este tiempo? ¿Es posible que todavía se preocupe por mí? Los pétalos son muy suaves. Kouga solía decir que aunque los pétalos eran suaves, mi piel lo era todavía más. Recordar su tacto me duele. ¿Cómo puede tener todavía ese efecto en mí después de todo este tiempo? Ni siquiera le he perdonado. No puedo evitar sonreír, pero el recuerdo es agridulce. Me empieza a doler el corazón. Recuerdo la última vez que estuve con Kouga antes de que se fuera a Estados Unidos. Todavía puedo verlo claramente. Es casi como si hubiera pasado ayer. ¿Lo seguí hasta el aeropuerto o encontré una nota que me había escrito? Lo seguimos hasta el aeropuerto. Corro por el aeropuerto tratando de encontrar el avión de Kouga. De repente, vislumbro un pelo entre la multitud. Lo reconocería en cualquier parte. Me da un vuelco el corazón. ¡Kouga! ¡Bien! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me has encontrado? Mi vuelo sale en nada. Le he preguntado a tu familia. Kouga y Nagami, ¿realmente pensaste que iba a dejar que te fueses a otro país sin verte por última vez? De ninguna manera. No puedes escapar tan fácilmente. No dejaré que te vayas así. No puedes. Eres adorable cuando estás enfadada. Estoy hablando en serio. Está bien, está bien. Baja la voz. La gente está empezando a mirarnos. ¿Y qué se nos mira? No me importa. De repente, Kouga coloca su mano firmemente sobre mi boca, cogiéndome por sorpresa. Silencio. Contrólate. Venga aquí. Estás montando una escena. Tenemos que ir a un lugar más privado. Kouga me lleva a la sala de equipajes. Espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Has venido hasta aquí para verme por última vez? Aunque seas cerca y hagas una escena, sigues aquí. ¿Realmente crees que me voy a dejar que eso se desperdicie? Kouga me empuja contra la pared. Su sonrisa hace que mi corazón se estremezca. Mi enfado flaquea a pesar de que estoy luchando por aferrarme a él. Sus labios se inclinan más cerca de mí. Casi puedo saborearlos. Kouga me besa con pasión. Kouga me besa con pasión. No es justo que tenga este efecto en mí. Cuando me toca, no quiero que pare. Nadie más te besará así. Su voz me hace estremecer la piel antes de que sus labios vuelvan a encontrar los míos. Es como si supiera exactamente cómo tocarme. Mi cuerpo lo anhela. Oh, jadeo mientras lleva una de mis piernas hacia su cintura y presiona su cuerpo. Muevo las caderas contra mí para hacerme rabiar. Shh, esta es la última vez que voy a verte. Quiero que lo recuerdes todo. Concéntrate en mí y solo en mí. Oh, la forma en que mis labios se sienten contra tu cuello. Mmm, la forma en que mis manos te agarran fuerte y explora. Concéntrate en tus curvas. Mmm, la forma en que mi pecho se siente presionando contra el tuyo. Me sonríe y me quita el pelo de la cara. Puedo sentir tu corazón latiendo con fuerza. Te gusta como te toco, ¿verdad? Sí. Oh, mmm. Me agarra el pecho y me lo masajea. ¿Y mis besos? Mmm, sí. ¿Quieres más? Sí, por favor. El vuelo 407 a Estados Unidos está listo para embarcar. Ese es mi vuelo. Tengo que irme. ¡No! Lo sé. Ojalá tuviéramos más tiempo. Te daría algo mejor para que me recuerdes. Supongo que estos últimos minutos tendrán que ser suficientes. ¿Seguro que tienes que irte? Me temo que sí. Ningún lamento que me va a mantener aquí, así que ¿por qué no me das una sonrisa? Vamos, quiero un buen recuerdo antes de irme. Fuerzo una sonrisa a medias y parpadeo para retener las lágrimas. No quiero que me vea llorar. Buena chica, tienes una sonrisa preciosa. No quiero que te vayas. Sé que no. Por favor, quédate conmigo. No puedo, sabes que no puedo. Todo esto tendrá sentido algún día, lo prometo. Quizás podría ir contigo. Me ilumina un tenue rayo de esperanza. Sé que es una posibilidad remota, pero tengo que intentarlo. No, mi dulce niña. Tienes que quedarte aquí con tu padre. Te necesita. La familia es lo primero. Pero yo te necesito a ti. Tienes que confiar en mí, ¿de acuerdo? Necesito que confíes en mi juicio. Nunca te haría pasar por esto si pensara que hay otra manera. Nunca te haría daño si pudiera evitarlo. Tú lo sabes. He pasado, he pensado en esto desde todos los ángulos. Esto no es algo que he decidido por capricho. Lo sé, pero no me gusta. Sé que no. A mí tampoco me gusta, pero es algo que tengo que hacer. Koga me mira a los ojos y coloca sus manos firmemente a ambos lados de mi cabeza. Hay algo que quiero que hagas por mí. ¿Crees que podrías hacerme un pequeño favor antes de que me vaya? ¿Qué? Cierre los ojos. ¿Eh? Todos los pasajeros del vuelo 407 a Estados Unidos, por favor, embarquen en el avión. No tengo mucho tiempo. Por favor, gamer, haz esto por mí. Es todo lo que pido. Me muerdo el labio con incertidumbre, pero cierro los ojos. Esto es el último recuerdo que quiero que tengas de mí. Koga me besa por última vez. Sus labios son ávidos, feroces y tiernos a la vez. Después de que su beso se desvanezca, abro los ojos, pero Koga se ha ido. Me caigo sobre mis rodillas. Se ha ido. Todavía estoy enfadada con él por la forma en que dejó las cosas entre nosotros. Nunca le he perdonado que me dejara. Me sorprende que haya recordado mi flor favorito después de tanto tiempo. Suspiro y respiro su aroma. Las flores tienen un olor fuerte y hermoso. Las flores no han hecho nada malo. No es su culpa que mi ex las dejara en el pasillo así. Sería una pena que se marchitara. Necesito un jarrón. Sé que hay un jarrón por aquí en alguna parte. Oh, aquí está. Cojo un jarrón del armario y le pongo un poco de agua antes de rodear las flores. Perfecto. De repente, siento que hay alguien detrás de mí. Casi perfecto. ¿Eh? Sotas me muestra una sonrisa brillante y levanta una de las flores del florero. Me la coloco detrás de la oreja. Ahora está perfecto. ¿Me está acariciando la mejilla con el pulgar? Una preciosa flor para una preciosa mujer. ¿Eh? Acaba de llamarme preciosa. Solo puedo pensar en una cosa más que lo mejoraría. ¿El qué? Esto. Sota se inclina hacia mí con una sonrisa en la cara. Abro los ojos como platos a medida que sus labios se acercan a los míos. ¿Interrumpo algo? Koga está en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. No, sí. No decía nada. No, no estabas interrumpiendo nada. El rubor de tus mejillas dice lo contrario. No me gusta que estés a solas con él. ¿Qué pasa? ¿Te asusta tener competencia, Koga? En el amor y en la guerra todo vale. Veo que recibiste las flores que te envié. Sí. Es injusto comparar una flor con la belleza de Gamer. Un hombre de verdad lo sabría. Se acerca y me quita la flor de Sota que Sota dejó detrás de mi oreja. De repente suena un teléfono y doy un brinco. Sota parece preocupado. Es una llamada de negocios. Tengo que escogerlo. ¿Estarás bien aquí a solas con él? Sí, eso creo. No decir nada. Eso creo. Eso creo. ¿De verdad es seguro estarás solas con cualquiera de ellos? Intentaré no tardar mucho. Sota me aprieta la mano antes de salir corriendo de la habitación para contestar el teléfono. Odio ver a otro hombre tocarte. La agabia que sentía al mirar a Sota se convirtió en anhelo y tristeza al mirarme. Kouga, yo... Kouga pone uno de sus dedos suavemente en mis labios. No tienes que decir nada, Gamer. Disculpemos nuestro tiempo juntos. Va... vale. Kouga coloca la flor que me quitó del pelo en el jarrón. Debería preguntarle cómo recordaba mi flor favorita. Sí, quiero saber. No, es mejor si lo dejo pasar. Bueno, siempre es la mascotita. Kouga, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, ¿qué quiero saber? ¿Cómo recordaste que esas eran mis flores favoritas? ¿Ha pasado tanto tiempo? Las puntas de las orejas de Kouga se ponen un poco rojas mientras hace una pausa antes de hablar. Me esfuerzo por recordar cosas de la gente que me importa. ¿Cómo sabías sobre la reputación de Sota cuando llegaste aquí? Eso es un poco diferente. Sota y su racha de lío se es de una sola noche solo me importan en la medida en la que eso te afecte a ti. No quiero que un tipo así te manche con sus sucias albas. Te mereces algo mejor que eso. Y espero que te valores en vez de convertirte en un número más para mí. Créeme cuando te digo que, aunque sea opuesto, no es el tipo para ti. No es lo que necesitas. ¿Cómo sabes lo que necesito? Tú eres el que me dejó, ¿recuerdas? Perdiste el derecho de hablar sobre mí y sobre cualquiera al que quiera besar el día que te fuiste. Estoy tan enfadada con el ahora mismo que apenas puedo ver con claridad. Te dejé porque no podía ver otra manera. ¿Qué significa eso? Se suponía que nos superaríamos todos juntos. Cuando yo tenía un problema o cuando tú tenías un problema se convertía en nuestro problema. Se suponía que estaríamos el uno para el otro pero te fuiste. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? ¿Crees que fue una decisión que tomé a la ligera? ¿De verdad crees que quería dejarte? Tuve que ir a América. Tuve que aprender todo lo que pude para mejorar. Pasé años trabajando y estudiando todo lo que pude. He aprendido más sobre negocios de lo que puedas imaginar. Pogba da otro paso hacia mí. Mi cuerpo queda atrapado entre el suyo y el mostrador. Pero siempre habrá una parte de mí que recuerde todo sobre ti. Todo. Susurra la última palabra y presiona su boca contra la mía. Su lengua se mete a la fuerza de mi boca. No puedo respirar. Sus manos se alzan para tocarme el pelo. Su beso despierta en mí un hambre que había olvidado. Eso es. Suéltalo. No. No pares. Baja la voz. Si no puedes callarte por ti misma tendré que obligarte. Su lengua regresa a mi boca y bloquea mis palabras para que no salgan. Esa es mi chica. De repente se aparta. Trato de moverme hacia él. Quiero más. Pero él se acerra a mi cabello impidiéndome que se me mueva. Esa es mi chica. Estate tranquila y no te emociones, Gamer. Solo quería recordarte lo que se siente. Que yo recuerde todo lo que pasó entre nosotros no significa que tú lo recuerdes. No lo olvides. Nadie te besará como yo. Su sonrisa confiada hace que mi corazón se acelere. Gamer, estás ahí. Te he estado buscando por todas partes. Alejarse de Kouga rápidamente, acercarse a Kouga o moverse hacia Ritsuki. Hombre, si ha venido es porque ha pasado algo y tendrá que ver con el hotel. Moverse hacia él. No hay un paso hacia Ritsuki. Kouga mueve la mano como para tirar de mí, pero se detiene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con una de las huéspedes. Parecía muy molesta. ¿Qué problema? ¿Qué pasa? ¿Está bien? No estoy seguro. No pude entenderle. Lo único que pude entender fue tu nombre. ¿Mi nombre? Ha insistido que quiere que le ayudes tú. Si no nos damos prisa, me temo que montará un escándalo y molestará a los otros huéspedes. Tenemos que irnos. ¡Ahora! Ritsuki extiende la mano y toma la mía. Me empuja hacia la puerta. Tengo el estómago hecho un miedo. Un huésped histérico que podría estar pasando ahora. Y hasta aquí el capítulo 3. Pues bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué gracioso la locura con el compate de los dos chicos. Y bueno, ya visteis. Las cosas parece ser que están empezando a moverse. Espero que lo que haya pasado con el huésped no sea algo muy peligroso. Bueno, peligroso no, pero que decae la fama del hotel puede que pase. Y espero que la protagonista pueda resolverlo. Aunque con Ritsuki parece ser que es muy trabajador. Así que si hay paso algo, como va con él, seguro él la apoya. ¡Porte me cae bien! Lo siento. Soy fan de Ritsuki. Es el que más me gusta de los tres. Y el que parece que no es tan ningún tan malo. Pues bueno, ya sabéis. Si os ha gustado dar like y compartir y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones los siguientes vídeos que suba. Si queréis algún juego que lo suba al canal, lo podéis dejar en los comentarios o en las redes sociales. Y si queréis cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea, me lo podéis mandar también por el correo del canal y lo contestaré lo más rápido que pueda. Muchísimas gracias por ver y take a logo.